Determinación del contenido de carotenoides en comprimidos farmacéuticos. Método espectrofotométrico. Los carotenoides son pigmentos naturales presentes en muchas frutas y verduras. Sin embargo, los seres humanos no podemos sintetizarlos, por lo que debemos ingerirlos en la dieta. Estos compuestos son liposolubles y de tipo isoprenoide, más concretamente tetraterpenoides, que quiere decir que contienen 40 átomos de carbono. Muchos estudios epidemiológicos indican que la presencia de estos compuestos en la dieta está relacionada con un menor riesgo de padecer enfermedades degenerativas, enfermedades cardiovasculares y oculares. Aparte de esto, algunos de ellos, como el betacaroteno, son provitamina A, es decir, pueden convertirse en el organismo en compuestos que exhiben actividad vitamínica A. Es por ello, por lo que el desarrollo de suplementos en forma de cápsulas o comprimidos que contengan carotenoides está en auge. Para medir el contenido de carotenoides en un comprimido, se utiliza un método espectrofotométrico que se fundamenta en la medición de la absorbancia de radiación de un extracto de los carotenoides presentes en la muestra. La medida se realiza a 450 nanómetros, que es la longitud de onda a la que la absorción de betacaroteno es máxima. Posteriormente, se calcula el contenido de carotenoides en la muestra mediante el uso de una recta de calibrado construida a partir de disoluciones con una concentración de carotenoides conocida. Para el desarrollo de la práctica, se utilizarán los siguientes equipos. Una centrifuga, un espectrofotómetro y una balanza. Además, se usarán matraces aforados, tubos Falcon, mortero, pipetas Pasteur desechables, micropipetas, cubetas de vidrio óptico. Los reactivos a usar serán acetona como agente extractante, éter de petróleo para la medida espectrofotométrica y una disolución madre de betacaroteno de concentración conocida. Durante toda la práctica, es necesario tener en cuenta que no deben verterse residuos en los fregaderos, sino que deben emplearse para ello los recipientes que se encuentran habilitados en el laboratorio. Además, la manipulación de acetona y éter de petróleo debe realizarse siempre bajo campana extractora y utilizando guantes. El primer paso del procedimiento experimental es realizar la recta de calibrado. Para el primer punto de esta recta, se toman 100 microlitros de la disolución madre con una micropipeta y se añade en el matraz aforado de 10 mililitros. Con éter de petróleo se llena el matraz enrasando hasta el aforo. Se debe tomar el volumen de la disolución madre con sumo cuidado y enrasar correctamente ya que si no se podría cometer un error en la concentración final. Se repite el procedimiento para preparar las disoluciones de 2, 3, 4 y 5 miligramos por litro, tomando 200, 300, 400 y 500 microlitros de disolución madre respectivamente. De esta forma, se tendrán preparadas las 5 disoluciones para realizar la recta de calibrado. A continuación, se hace un blanco con éter de petróleo. Este blanco permitirá ajustar el espectrofotómetro a valores de cero absorbancia. Es necesario tener en cuenta que el espectrofotómetro debe encenderse al menos 20 minutos antes de la medida para estabilizar la lámpara. Se homogeniza el contenido de cada matraz y se mide su absorbancia a 450 nanómetros en una cubeta de vidrio óptico. Este procedimiento se realiza para todas las disoluciones de la recta de calibrado, pero siempre en orden creciente de concentración. Tras cada medida, se debe enjuagar la cubeta con la disolución siguiente. Una vez que han obtenido las absorbancias de todas las disoluciones de la recta de calibrado, se comienza con el análisis de la muestra. En primer lugar, se muele el comprimido que ha sido pesado previamente. De la muestra molida, se pesan aproximadamente 500 miligramos y se anota su peso exacto. La muestra pesada se introduce en un tubo Falcon de 15 mililitros, al que denominaremos Falcon 1 muestra. Se añaden aproximadamente 4 mililitros de acetona a este tubo y se agita vigorosamente para favorecer la extracción de betacaroteno. Para equilibrar la centrifuga, se prepara un tubo Falcon con agua con un peso similar al de la muestra. Se colocan ambos tubos en posiciones opuestas del rotor y se centrifuga durante 5 minutos. Al finalizar el centrifugado, se trasvasa todo el líquido con una pipeta pastor a un nuevo tubo Falcon, al que denominaremos Falcon 2. Para asegurar que todo el betacaroteno de la muestra es extraído, se vuelven a añadir 4 mililitros de acetona al Falcon 1, que contiene el residuo sólido de la muestra y se repite en los procesos de homogenización y centrifugación. Tras combinar en el Falcon 2 los sobrenadantes obtenidos en las dos extracciones realizadas, se añaden a este tubo aproximadamente 3 mililitros de éter de petróleo y 3 mililitros de agua. De nuevo, el contenido del tubo se homogeniza y después se centrifuga para favorecer la separación de las fases, es decir, acetona y éter de petróleo. De esta forma, se realiza una extracción líquido-líquido donde los carotenoides pasan de la acetona al éter de petróleo, que es el disolvente donde debe realizarse la medida espectrofotométrica. A continuación, se trasvasa con mucho cuidado toda la fase etérea superior a un matraz aforado de 10 mililitros y se enrasa con éter de petróleo. Por último, se mide la absorbancia de esta disolución a 450 nanómetros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Veamos un resumen de todo el procedimiento relativo a la muestra. Para realizar las disoluciones de concentración conocida, partimos de una disolución madre de beta-caroteno de 100 mg por litro. Por ejemplo, para preparar 10 ml de una disolución con una concentración de 1 mg por litro, se tendrán que tomar 0,1 ml, o lo que es lo mismo, 100 microlitros de la disolución madre. Esta tabla muestra el volumen que es necesario tomar para preparar 10 ml de disolución con las diferentes concentraciones deseadas. Mediante el calibrado se calcula la correspondencia entre la concentración de analito y la absorbancia. El resultado es la ecuación de una recta donde la variable X es la concentración y la Y la absorbancia. Introduciendo en esta fórmula la absorbancia de la muestra, se puede despejar su concentración en mg por litro. En este caso, la concentración de la disolución que se ha preparado a partir de la muestra es de 3,67 mg por litro. El siguiente paso es calcular la concentración de beta-caroteno en el comprimido a partir de la concentración de la disolución preparada. Multiplicando esta concentración por el volumen de la disolución, es decir, 10 ml, se obtienen los mg de beta-caroteno que hay en ese matraz. Este beta-caroteno proviene de la masa de comprimido que usamos como muestra. Por tanto, dividiendo los mg de beta-caroteno que hemos calculado previamente entre la masa de comprimido, se obtiene la concentración de beta-caroteno expresada como mg de beta-caroteno por gramo de comprimido. Finalmente, si queremos conocer la cantidad de beta-caroteno en un comprimido, multiplicamos esta concentración por la masa del comprimido en cuestión. Como siempre que se realizan cálculos estequiométricos, se aconseja indicar las unidades de cada magnitud para evitar errores. Gracias por ver el video.